¿Irina Baeva busca a Gabriel Soto? Ya ven que sigue el rumor de que la actriz rusa y el actor mexicano tronaron y pareciera que es definitivo, pero nada ha sido confirmado hasta el momento. Sin embargo, la rubia se fue de México y tampoco se sabe por cuánto tiempo, pero lo que sí se sabe es que lleva más de tres meses separada de su amorcito o examorcito, que en lugar de buscarlo, prefirió irse al otro lado del mundo, ¿quién sabe a qué? Porque solo se ve que se toma fotos y videos, tal vez para alguna campaña publicitaria o invitada por alguien más, pero lo que llamó la atención fue que después de bastante tiempo, Irina se atrevió a postear algo de Gabriel, pues al parecer aún lo ama y resulta que lo anda promocionando en su red social con su nueva telenovela llamada Mi camino es a Marte, y hasta le envió un mensajito que dice, tan orgullosa de ti, acompañada de un corazón, pero nunca le dijo un te quiero y un te amo, y al parecer fue ignorada totalmente por Gabriel, pues no reposteó absolutamente nada ni dio indicios de agradecimiento, pues antes cualquier cosa que publicara Irina, inmediatamente el ex de Geraldine Bazán lo comentaba o lo ponía en sus historias, pero ahora hay un hermetismo y silencio total, sin embargo minutos después, tal vez al ver que Soto no reaccionaba, Irina fue al Instagram del actor y ahora sí le dijo mi amor con un mensaje parecido, mi amor tan orgullosa de ti, ya me urge el estreno, dijo Baeva, y ni con esto Gabriel Soto la peló, ni una contestación, ni agradecimiento, ni nada, por lo menos en redes sociales, y es que desde que surgió el chisme de que ya no andan, la única que ha dado muestras como para que no crean nada es Irina, pero Gabriel se mantiene calladito, muy concentrado en su trabajo, mientras que Baeva no puede detener el rumor de que presuntamente le puso el cuerno con un actor de Hollywood, ¿será acaso que Irina hizo ese viaje tan lejos para pensar o arreglar las cosas con Gabriel, o realmente fue de placer o de trabajo? Eso solo el tiempo lo dirá y ahí estaremos muy pendientes para el chismecito.